Ah, caray, ya estoy harto de esta maldita pobreza. Mi amor, venga, está servida la mesa. Gracias, mi vida, ya voy. Ah, caray, tú, ¿otra vez, frijoles? Mi amor, pero eso es lo que yo pude conseguir. Mira, tuve que ir a lavar y a planchar para poder extraer algo que comer. ¿Sabes qué? Ya no aguanto esta pobreza. Mira, mi amor, ya te lo he dicho una y otra vez. Entonces, busquemos de Dios, acerquémonos a Dios. Cristo nos ama, Él nos puede ayudar a salir de todo esto. Si Él en verdad nos amara, si tu Dios que tanto me hablas nos amara, no hiciera que nosotros viviéramos esta pinche pobreza. Ay, Oscar, tú no sabes lo que estás hablando, tú no sabes lo que estás diciendo. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. ¿Sabes qué? Ya estoy harto, tú y tu Dios me tienen hasta aquí. No quiero nada, mejor me voy de la casa. No quiero nada, mejor me voy de la casa. Yo estoy delante de ti, Señor, suplicándote, Señor amado, por mi esposo, Señor. Señor, guárdalo donde quiera que lo vayas, Señor amado. Yo te suplico que tú apartes su mente y su corazón de lo malo, mi buen Señor. Y yo te suplico, Señor, que me proveas un trabajo, Señor, para que Él dignamente pueda traer el alimento a nuestro hogar, Señor. Guárdalo, Señor, y aparta su pie del mal, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por favor, Señor, amén y amén. Ya sé quién me puede ayudar. Bueno, ¿en quién hablo? Amigo Juancho, te habla el Coca. ¿Qué tal mi Coca? ¿Cómo le ha ido? Pues la pura neta, me ha ido muy mal, mi Juancho. Necesito tu ayuda. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? La neta, necesito que me des chamba, Juancho. Cuéntame, ¿a qué le entras? Pues la neta, Juancho, con tal de salir de esta maldita pobreza, le entro a todo, mi Juancho. ¿Qué te parece si te vienes a mi rancho y platicamos más despacio? Pues claro, mi Juancho, me llevo de seguida a tu rancho. Sabía que tú sí me ibas a ayudar y no Dios. Gracias, mi Juancho. Bueno, te espero. Bueno. No sé qué dices, ¿qué vamos para el fin de semana? Sí, no. Toca, toca. Ok, toquete un momento. Dale, dale. ¿A qué gustas, cabrón? Oiga, señor. ¿Está el Juancho? ¿De parte de qué? ¿De parte de Coca, su viejo amigo? Ok, ahorita le aviso al jefe. Gracias. Patrón, allá afuera hay un cabrón que lo busca. Dice llamarse Coca. ¿Qué estás esperando, barlo pasar? Es mi viejo amigo. Gracias, señor. Gracias. Juancho, Juancho, ¿cuánto tiempo sin verte? Coca, Coca, me llevo amigo. Hola, mi Juancho. ¿Cómo has estado, Juanchito? Bien. Siéntate. Gracias, mi Juancho. Cuéntame, Coca, ¿en qué te puedo ayudar? Necesito chamba, mi Juancho. ¿Y a qué le entras? Pues mira, mi Juancho, con tal de salir de esta maldita pobreza, le entro a todo. Pues te ves de agallas y a partir de hoy estás contratado. Gracias, mi Juancho. Sabía de que tú sí me ibas a ayudar y no el Dios que mi esposa tanto me habla. Y es más. Toma ese dinero. Ve a comprar un carro nuevo y ropa nueva. Porque la pura neta, te miran muy mal. Gracias, mi Juancho. Sabía de que tú sí me ibas a ayudar y no Dios. Nos vemos. Hasta luego, Juancho. Hasta luego, Coca. Señor, ya han pasado muchas horas, señor, y mi esposo no ha regresado, señor amado. Señor, yo te suplico, señor amado, que tú lo traigas con paz y bendición. Amor, ya vine. Gracias, señor. Gracias porque has escuchado mi oración, Dios mío. Muchas gracias por traerlo de vuelta, señor. Qué bueno, mi amor, te estaba esperando. Ya vine, mi amor. Estaba llegando, mi vida. ¿Por qué? Estaba llamando al señor por ti. Claro, mi amor. ¿Sabes, mi amor? Por fin conseguí una chamba. Y es más, mi nuevo jefe me adelantó una buena suma de dinero para que yo te compre un carro nuevo y una buena casa. Hoy sí creo que vamos a ser muy felices. No, mi amor. La felicidad no se encuentra en el dinero. La felicidad se encuentra en Cristo Jesús. Él puede darnos esa felicidad que nosotros necesitamos. Caray, de veras que a ti como que no te duele toda esta pobreza y el hambre que mis pobres chamacos han estado viviendo por mi culpa, ¿verdad? Ay, Oscar, no sabes lo que dices. Cristo nos puede ayudar a salir de todo esto. Él puede ayudarnos. Dice su palabra que sólo Él puede dar la felicidad al hombre y a la mujer. No creo. Si Él hiciera feliz al mundo, todo mundo lo siguiera. Pero no me importa. A partir de hoy, yo sí voy a ser muy feliz. Oye, Alpón, tienes que mantener bien abiertos los ojos. Claro, patrón, como usted mande. Gracias. Gracias. Oye, mi guancho, ¿para qué soy bueno? Te mandé a llamar porque viene un camión cargado de polvo. Quiero que me lo traigas. Claro, mi guancho. Si para eso me pagan, ¿no? Sabía que podía contar contigo. Pues ni modo, si gracias a ti pude salir de aquella maldita pobreza que hace años me arrastró. Entonces, vendemos. Claro, mi guancho. Pues salud. Salud. Bueno, mi guancho. Como ves, todo eso era lo que vendía en el camión. Aunque una cosa sí te digo. Tuve que matar al chofer. Y de veras, que a esta hora ya debe estar bailando con Selena en el infierno. Bueno, mi coca. Sabía que podía contar contigo. Pues ni modo, mi guancho. Si para eso me pagan, ¿no? Buen negocio. Claro, mi guancho. Oye, mi guanchita. ¿Te gustan? Claro, mi coca. ¿Me compras una? Claro que sí, mi amor. Si para eso tengo mucho dinero, para darte lo que quieras. Gracias, mi amor. Oye, mi coca. ¿Te acuerdas cuando eras pobre? Claro que sí, mi guancho. Gracias a ti y no a Dios. Ahora tengo mucho dinero. Y como ves, también viejas. Pues por lo visto que no tienes mal gusto. ¿Te gusta? Está bonita. Ten cuidado, mi guancho. Porque sabes que conmigo te metes a problemas, compa. Entonces, echemos unas unas frías. Pues claro, vamos. Vamos. Gracias. 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 Dios los bendiga, jóvenes. Oye, cabrón. ¿Y tú quién eres? Yo soy Francis Chávez. Y les traigo el mensaje de Dios que es urgente que ustedes se aparten de todo esto. Que ustedes se aparten del pecado. Se aparten de la droga. Se aparten del secuestro. Del asalto. Y todo esto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin es de muerte. Dios les ama. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por él. Oye, cabrón. A mí tu Dios no me interesa. A mí lo único que sí me interesa es el dinero, la fama y como ves, las viejas. Pues yo cumplo con entregarle el mensaje del Señor Jesucristo. Dios les ama. Que Dios les bendiga. Como veis ya vamos llegando al rancho. Ven, sígueme. Ten cuidado mi amor. Cuidado que calles. Oye, acón. Ábrame, porfa. Ven, papá. Gracias. Ven, mi amor. Epa. Ven, papá. Ven, papá. Oye mi Rosita, todo lo que te he podido comprar para que seamos felices por el resto de nuestra vida Gracias mi amor, gracias por amarme tanto Pues claro mi vida, por ti soy capaz de hacer lo que sea en tal de hacerte feliz Gracias mi amor, eres lo máximo, la verdad es que cada vez que estoy contigo soy tan feliz ¿Verdad que si mi amor? ¿Me amas? Claro que te amo Gracias mi amor, yo también te amo Bueno, ¿quién habla? Soy yo mi Juancho, ¿cómo estás? Pues muy bien mi coca, ¿y a ti cómo te ha ido? Pues la pura neta, me ha ido muy bien, ¿sabes algo? Acabo de comprar otra finca nueva y me costó 5 millones ¿Otra mi coca? Pues claro, te invito a que vengas a mi rancho, te la quiero mostrar Pues ahorita llego por ahí Aquí te espero mi Juancho Bueno Bueno Bueno, gracias yo jedemxo Bueno Bueno Bueno, great muchachos 더 bush aqui La pura neta, ¿como ves? ¿Ves? ¿Ves cuando tú podes dejarшего? Por Mark Johnson ¿Y si hay como te hubo? Como es Lo quiero, a mi Dios Qué bueno me alegro de volverte a ver, mi gancho. Y a mí, recuerdas cuando eras pobre. Claro, gracias a ti, mi adiós. Ahora tengo mucho dinero. Mi amigo, te viste que te vayas mejor que yo. ¿Hay que hacer algo ambicioso, no? Oye, halcón, abre la reja. Ok, patrón, ahorita voy. Pero júrame. Gracias. Oye, mi guancho. Dime, mi coca. Esto es lo que he podido comprar, como ves. Ah, caray, como que te está lleno mejor que yo. Pues claro, hay que ser más ambicioso, ¿no? Caray, mi coca. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Ah, caray. Y ya está. Ven mi amor, esta es la casa que te compre y hasta te la equipé, ponte cómoda mi vida. ¿Cómo ves tu casa mi amor? Bueno, pues yo te agradezco todo lo que estás haciendo por nosotros, pero no soy feliz, la verdad no soy feliz. ¿No eres feliz? ¿Qué quieres entonces? Mi amor, yo era feliz antes, antes porque tú estabas más tiempo con nosotros, ahora te vas meses y no estás con nosotros, no compartimos. ¿Sabes por qué no voy meses? Porque nomás me ando rifando el pellejo para poderles ahora dar todo lo que tu Dios nunca nos pudo dar. Piénsalo bien, tú vas por un camino equivocado, dice la Biblia, porque la paga del pecado es la muerte. Piensa bien lo que estás haciendo, por favor. No te preocupes, yo tengo vida más que un gato. A mí la muerte no me asusta, ¿sabes por qué? Porque tengo mucha suerte. Piensa lo que dices amor, piénsalo muy bien, porque dice su palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, entonces me arriesgo. De todos modos, si tú no quieres ser feliz con dinero, yo sí, porque por tener mucho dinero, ahora me sobran diferentes clases de vida. Y la neta, yo sí lo estoy disfrutando. Sí, aló. Aló, Rosita. ¿Quién habla? El que habla no importa. Yo te llamaba nada más para ofrecerte cuatro millones por la cabeza de coca si me lo entregas. ¿Cuatro millones? ¿Qué tal si le agregan dos más? Ay, 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 son seis, me estás pidiendo mucho, pero entrémosle pues. Oye, mi amor, ¿y a dónde me llevas? Cálmate, mi Rosita, te llevo a un lugar que yo creo y aseguro que te va a encantar, mi amor. Ya vas a ver. Oye, mi amor, esta es la casa que te acabo de comprar. Guau, está linda, gracias. ¿Verdad que sí, mi vida? ¿Te gusta? Claro que sí, está linda. Entremos la ver, mi amor. Entremos, mi vida. Oye, mi amor, ¿me amas de verdad, Rosita? Claro, mi amor, te amo. Y mayormente con todo lo que me das. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Sabes? Voy a ir a sacar algo al coche. Ahorita regreso, mi amor, ¿sí? Ok. Aquí te espero. Si supiera a este güey lo que le estén. Si supiera que solo estoy comiendo por su dinero. Mi amor, alístate, ya nos vamos. Señor, una vez más yo vengo delante. Señor, pidiéndole que tengas misericordia, Señor amado, por la vida de Oscar, Señor. No mire, Dios mío, sus pecados, borra sus rebeliones, perdónalos, Señor, y alcánzalo con tu infinita misericordia, mi Señor. Por favor, Señor, te lo suplica mi corazón, Señor. Por favor, mi Dios, alcánzalo con tu misericordia, Dios mío. Por favor, mi Dios, alcánzalo con tu misericordia, Dios mío. Ah, caray. Yo no sé por qué tengo un mal presentimiento. Mejor le voy a llamar al guancho a ver cómo está. Oye, mi guancho, ¿cómo estás? Pues muy bien, mi coca, y cuéntame. Te llamo porque vieras que tengo un mal presentimiento y siento que algo te puede pasar o me puede pasar a mí. Ah, caray, mi coca, si tú sabes que tú y yo tenemos más vida que un gato. Jóvenes, vengo a hablarles de la palabra de Dios. ¿Sabes, pastor? A mí su Dios no me interesa. Lo único que me interesa es el dinero. Eso mismo respondía yo, no me interesaba. Saber de Jesús no me interesaba. Le di las espaldas. Pero mira qué fue lo que pasó. Mira qué fue lo que ocurrió. De varios impactos, mis ojos fueron desvaciados. Pues como lo repito, a mí su Dios no me interesa. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mala déliva, el regalo, el don de Dios, es vida. Bueno, mi propósito es entregarles el mensaje del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. A ver, diga más fuerte. A ver, diga más fuerte. A ver, diga más fuerte. Satisfecho yo estaré Porque tú me la has visto Que gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor ¡Diga más fuerte! Con la paz que tú me has dado Que gracias te doy, Señor ¡Diga más fuerte! ¡Diga más fuerte! ¡Aquí está su presencia! ¡Alábado! ¡Y alabado! ¡Diga más fuerte! 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 Señor, por la paz que tú me has dado, abre tu boca y canta con todo tu corazón. Bueno, ya me di cuenta que ni las mujeres, ni el dinero, ni en las fiestas soy feliz, pero ahora después de varios meses voy a ir a ver a mis chamacos, a ver cómo están, ya que siento un gran vacío en mi corazón, pero quizás ellos puedan llenar ese vacío que ando llevando desde hace mucho tiempo dentro de mí. ¡Gracias! 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 ¡Papito! ¿Cómo están mis chamacos? Muy bien, mamá. ¿No les ha pegado su mami? No. ¿Seguros? Sí. Oh, pues qué bueno. Qué bueno, amor, que ya estás con nosotros. Te estamos esperando. Pues claro, decidí venirme porque la pura neta, quiero pasar un buen momento con ustedes, ya me hacía mucha falta. Yo no sé, ¿por qué no puedo ser feliz ni teniendo fincas, tanto dinero, mujeres? No entiendo por qué. No puedo ser feliz, no lo entiendo. Quizás tenga la razón. Quizás tenga la razón aquel predicador que nos habló con el Juancho la última vez que nos encontramos de que Dios era la salida. Quizás también mi esposa tenga la razón porque ella me habla de un Dios todopoderoso que dice que hace feliz a la humanidad. Ya no aguanto más, ya no aguanto más, he estado bebiendo tanto, he descuidado a mi familia y no sé por qué no puedo ser feliz. No lo entiendo. Ay, cabrones, esto mismo que le pasó a ustedes, les va a pasar al coca. Mi amor, te traigo una mala noticia. Ah, caray, échale a andar pues. Dice que allá en el campo hay tres hombres muertos y es Juancho y sus hombres. Y sabes una cosa, fue la banda del Pepe el que los mató. Ah, caray, pero te juro que por la memoria de Juancho, vengaré su muerte, cueste lo que cueste. Y dime mi Rosita. Mi amor, vine porque quiero que me hagas un gran favor. Pues claro, porque hago lo que sea, ¿no? Quiero que mates al cobrador de la sexta. Caray, mi Rosita, ¿por qué quieres que lo mate? Pues la verdad es que me está pretendiendo y yo solo te amo a ti. ¿Te está pretendiendo ese cabrón, no? Pues claro que lo mato, solo dime dónde y cuándo. Mañana a las diez en la calle de Terracería, donde está la telinquera. Pues claro, mi amor, ahí estaré a las diez. Oiga, mi hermano, oiga, mi hermana. ¡Ah, caray! Yo no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento No, mejor no me voy en esta camioneta Mejor me voy a ir en este carro Oye Pepe Dime Rosita Ponte vivo, porque el coca ya no tarda en venir Y viene en una camioneta celeste Órale mi Rosita, gracias Ah caray Está el Pepe Y está Rosita El Pepe mató a Juancho Y a sus hombres Y ahora está con Rosita Con que una trampa me tenía esta cabrona Jaja Y ahora está con Rosita 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 Ah caray, ya mataron al Juancho y a sus hombres, ya me mataron dos muchachos, y ahora por supuesto que el siguiente soy yo, porque por lo que sé, ya me andan buscando y mi cabeza tiene un precio, pero no les voy a dar el gusto a esos cabrones, mejor me mato yo mismo, porque muerto el perro, se acaba la rabia, faltaba más, faltaba menos, según dicen que la muerte es lo mejor que uno puede encontrar, de todos modos, allá al otro lado, me espera una vida donde ya no voy a tener que sufrir, yo mismo, mejor me quiero quitar la vida ¿Qué hizo? Tío, por favor, qué hizo? Tío, tío, levántese, ¿por qué hizo? Tío, por favor, ayúdanos, tío, por favor La oración es la que va a llorar, por favor La oración es la que va a llorar Eso, eso, eso Doctora, muy buenos días, ¿cómo está mi esposo? Buenos días señora, pues la verdad, a revisarle venía lo que es el pulso, porque no le ha estado funcionando del todo, porque lo que he recibido fue un impacto de bala que me atravesó lo que el estómago, pero no le puedo dar certeza de que él iba a ser, la verdad es que él está entre la vida y la muerte Doctora, yo creo un Dios todopoderoso, y yo sé que él lo va a levantar de este lugar Su palabra dice que de lo más vil del mundo, y lo despreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Yo creo que él lo va a levantar, y yo lo confieso, y yo así lo creo, doctora Pues señora, si usted cree en un Dios que tiene, pues él lo va a levantar, pues siga creyendo en él, y así se va a hacer, ¿verdad? Porque a ella no le pudo decir yo nada, así que, con permiso Oh, ¿qué estoy haciendo en este lugar? A la verdad yo creo que sí tenía razón mi esposa, y aquel predicador que varias veces me habló a mí, y a los muchachos que anduvieron mucho tiempo conmigo Ahora que estoy aquí estoy viendo tanto terror, Señor, ten misericordia de mí Yo creo que sí, Señor, puedes tener misericordia de mí, por favor, ayúdame Dame una oportunidad para que yo pueda volver a la tierra y hablar de tu palabra Porque yo pensé, Señor, como miles y millones piensan, pero pensé equivocadamente que la muerte era la solución Pero la verdad estoy viendo que no es la solución Por favor, Señor, ten misericordia de mí No permitas que me vaya al fuego No permitas que esos demonios me agarren Por favor, Señor, hazme que vuelva a la tierra, Padre Dame tan solo una oportunidad Y yo voy a ir a predicar tu palabra Para que miles y miles entiendan de que tú tienes poder Por favor, Dios mío Gracias, mi amor Porque sinceramente hoy estoy agradecido y convencido que sí hay un Dios poderoso ¿Sabes algo? Vengo a pedirle perdón a Dios Y a la vez te pido perdón, mi amor Por todo lo malo que me porté contigo Y aún por los golpes que nunca quise entender que había un Dios Pero ¿sabes algo? Ahora entiendo que hay un Dios Porque por pocos pierdo la vida Por ese impacto de bala que me atravesó mi cuerpo Pero por todo lo que Dios me mostró que había un infierno Allá en el más allá Le tuve que pedir perdón a Dios Y que me devolviera la vida Y que me diera tan solo una oportunidad Gracias a Dios Y gracias a ti, mi amor Por tus muchas oraciones ¿Sabes, mi amor? ¿Sabes, papi? Toda si soy la mujer más feliz Ahora sí yo soy feliz completamente Porque yo sabía que el Señor te alcanzaría con su divina misericordia Ahora yo sé que ahora sí vamos a ser felices completamente Claro que sí, mi amor Ahora sí soy feliz de verdad Porque antes busqué la felicidad en los carros y el dinero Pero eso no son la felicidad Ahora siento una gran paz dentro de mi corazón Y por eso ahora vengo a hacer mi oración de fe a mi divino Rey Porque Él me dio una nueva oportunidad Oremos, mi amor Oremos Amigo, en esta hora quiero contarte Lo que mi vida sucedió Saben ni las armas, ni las mujeres Ni la riqueza, ni el dinero Me dio la felicidad Y ahora siento en Cristo Jesús Por eso, amigo amado Yo te estoy contando este testimonio Para que entiendas que Cristo te ama Ahora Dios me ha dado este testimonio Para que no te lo pueda compartir Y venga tu misterio de salir al milagro Por eso quiero dar por tu vida Señor, en esta hora Empiezo a dar por este puñado de beca Declarar tu sanidad Por el poder de tu palabra Recibe tu sanidad Recibe el fuego de tu Espíritu Santo Te escagalento Te escagalento Te escagalento Recibe, recibe Por el poder de tu palabra Recibe el fuego de tu palabra Por el rey amado Ahora fuese Te declararás salida de mi lado De cáncer Siga fuera de ser humano, de sus cuerpos Por el poder de tu palabra, ahora fuiste Por el poder de tu palabra, declarado Saliré milagro, porque creemos que para mí No va a estar imposible, mi Dios amado Gracias Señor Jesús, muchas gracias Padre Por lo que tú has hecho, eres ahora Dios seguido Gracias Señor amado, muchas gracias Señor Jesús Gracias Dios amado Gracias